Por favor, que me ayuden haciéndome recuerdo ya cada vez, para que después yo pueda colgar esto a la plataforma y cuando ustedes deseen hacer un repaso, lo tengan a disposición. Ya les pido mil disculpas, porque a pesar de que me dijeron que lo haga al arrancar la segunda parte, no lo hice. Ya, gracias. Entonces, sigamos explorando imágenes. Esta imagen, por ejemplo, ¿qué intenta comunicarme? ¿Qué está expresando este joven de la imagen? Tristeza. Lamento. Tristeza, ya, está bien. ¿Algo más? A ver, Juan Carlos. Pedro, Joel. ¿Podría estar preocupado ahorita? Tristeza. Preocupación. Preocupación. Ya. ¿Qué más? Soledad. Soledad. También. Muy bien. Creo que son tres de las cosas más posibles, ¿no? De las que podamos ver en esta imagen. Así, de buenas a primeras, ese es el mensaje, ¿no? Ese es lo que intenta comunicarme. Tal vez ya si nosotros, en una vida real, tuviéramos la oportunidad de hablar con él y decirle, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás así? Ya recién vamos a poder definir qué es lo que realmente tiene. Pero así, con esta simple vista, con esta simple imagen, ¿no? Cualquiera de esas tres situaciones que plantearon sus compañeros es posible, ¿no? Tristeza, angustia, soledad, preocupación, ¿no es cierto? En esta imagen, ¿qué está expresando? ¿Qué intenta comunicar el jugador de baje? Alegría puede ser. Felicidad. Ya. Pongo. ¿Qué más? Alegría, dice Jésica. Dana, ¿qué opina usted? Joel, Juan Carlos. ¿Están Joel y Juan Carlos en línea? Sí, le dicen. Bueno, cuando ve usted en esta imagen, Juan Carlos, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué es lo que está expresando? Alegría, ¿qué es lo que está expresando? Alegría, dijo su profesor. Emoción. Yo diría emoción, dice. Ya. Emoción. Creo que va más por lo que dice Juan Carlos, ¿no? emoción, euforia eso es lo que está incluso es hasta un desahogo lo que podemos ver en su rostro como diciendo por fin lo logramos o estamos ganando o ganamos es parte de esa euforia de esa emoción de esa pasión que le pone a veces el atleta a su disciplina a su deporte cuando vemos una imagen como esta que intenta comunicar esta persona cual es el mensaje que nos está dando o que le está dando a la sociedad bien ya que le provoca miedo o sea ella está intentando provocar miedo a la sociedad que más ese es un punto de vista Johan parece que no está Johan Pedro listen usted que opina que intenta comunicar cual es el mensaje que intenta dar esta chica de media de la imagen a ver puede ser como no tanto temor sino algo gótico o tétrico no sé si me vas a explicar si si claro lo gótico tal vez sea la tendencia la moda que ella utiliza claro más por la apariencia por eso no sería temor pero no sé no me da una buena espina no sé como que oscuridad oscuridad luto misterio oscuridad misterio luto yo creo que eso por lo general las personas que se visten de negro es porque por dos cosas yo he hablado con un gótico he hablado con un trallero o roquero he hablado con un emo por qué les gusta tanto utilizar el negro ellos lo hacen uno porque esa es la moda de estos grupos o tribus urbanas y el negro más allá del tal vez del misterio o de lo o de lo reservado por lo es rebeldía para ellos es decirle a la sociedad de que ellos son diferentes de que ellos no son comunes y corrientes de que ellos no siguen las normas preestablecidas son rebeldes para ellos vestirse de esta forma el pelo largo el negro los collares los tatuajes es rebeldía es parte de su rebeldía con la sociedad con las normas con las reglas y como de repente no lo pueden expresar de manera directa porque lógicamente hay sanciones lo hacen a través de su apariencia lo hacen a través de su apariencia ese es el mensaje que ellos intentan dar con este tipo de vestimentas ¿no? primero el tema del misterio y el segundo y el más más fuerte en el que más coincidieron es en el tema de la rebeldía esta imagen está más más fácil ¿no? ¿qué está expresando? ¿qué está transmitiendo esta imagen? Felicidad alegría exactamente eso es sin vuelta felicidad ¿no? alegría optimismo y esta imagen ¿qué mensaje transmite? pasión pasión muy bien ¿qué más? ¿hay algo más? ¿qué es igual de importante que la pasión que refleja o que muestra amor puede ser también también por supuesto intimidad ¿no? intimidad cercanía porque una imagen como esta no la no la puede replicar cualquier persona ¿no? este que no tenga un nivel de confianza de o de intimidad como la que tienen los de la imagen pues ¿verdad? entonces aquí hay pasión hay amor y hay intimidad ese es el mensaje que intenta reflejar este bien volvamos a la un poquito la parte teórica y bueno hace rato leyó Jessy que ahora le voy a pedir por favor a Juan Carlos que me ayude con la lectura de esta diapositiva ¿ya? completo sí licenciado es un símbolo es un dibujo figura u objeto elegido convencionalmente es decir mediante un acuerdo para representar un concepto o una idea todo símbolo presenta determinada característica que permiten su reconocimiento por parte del receptor gracias Juan Carlos bien aquí queda claro de que un símbolo no solamente es una figura o un objeto puede ser también un dibujo una señal que todas estas todas estas opciones representan un concepto o una idea este por favor guárdenselo bien en su memoria tomen apuntes o vuelvan a repasar también esto cuando corresponda esta parte pero el símbolo es un dibujo una figura o un objeto para elegido convencionalmente a que se refiere convencionalmente elegido de forma universal a nivel global para que lo entienda la gran mayoría de los seres humanos que habitan en el planeta tierra y que representa un concepto o una idea todo símbolo presenta determinadas características que permiten su reconocimiento por parte del receptor ahora hay símbolos convencionalmente más públicos y conocidos que otros que van a ser más difíciles de comprender pero que va a estar ahí a nuestra disposición en base al nivel de información conocimiento o instrucción que nosotros recibamos porque obviamente esa amplitud de símbolos que hay en todo el mundo se va reduciendo en función a nuestro nivel de conocimiento formación investigación o instrucción que recibimos si nosotros somos personas formadas en el colegio y en la universidad ese espectro se abre y nosotros vamos a ir conociendo y descubriendo e identificando estos nuevos símbolos si nosotros además de tener ese grado o ese nivel de conocimiento académico y salimos a otros países y observamos y conocemos y descubrimos se va ampliando también ese ese universo de significados y de representaciones de conceptos que nosotros tenemos de cada símbolo de cada indicio de cada señal eso es lo lindo también de la lectura eso es lo lindo también de 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 la de la explorar de explorar otras culturas del explorar otras regiones otras naciones porque vamos porque vamos ampliando ese ese nuestro conocimiento y ese nuestro espectro de 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 ideas y de de interpretaciones y de significados que puede traer cada cosa yo vengo de trabajar un año en la ciudad de la paz desde diciembre del año pasado hasta el 30 de noviembre llegué este fin de semana a Santa Cruz y tuve la oportunidad de explorar y de descubrir muchas cosas que aquí de este lado de nuestro país ni siquiera sabía que existían y de y descubrí conocí lo que representaba para ellos desde un punto de vista cultural desde un punto de punto de vista social desde un punto de vista hasta ustedes quieren si ustedes quieren espiritual ¿no? y y eso es lo lindo así por ejemplo un 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 ejemplo así facilito y cortito yo veía mucha mucha muchos sapos en las artesanías en alguna en algunos tallados en piedra en algunos tallados en madera en la ciudad de la paz y yo decía pero ¿por qué son tan tan adoradores del sapo? y pregunté y resulta que para ellos el sapo había tenido una una idea un concepto de prosperidad de que de que trae suerte y que les va bien en los negocios y con el tema de la platita entonces incluso hay muchas viviendas muchas casas que en sus jardines tienen sapos tallados en piedra o en madera o en yeso en llaveros los llevan en llaveros en en imágenes en adornitos en las oficinas aquí nosotros tal vez no no somos tan tan de esas figuras pero es interesante conocer lo que eso ese símbolo representa para otras culturas lo mismo que sucede en la india ¿no? nosotros aquí en santa cruz sobre todo somos carnívoros por excelencia nos encanta la res nos encanta el churrasco ¿no es? el que perí pero en la india la vaca es una figura espiritual la veneran es un dios la vaca y no comen carne de res en la india la vaca es una figura que provee alimento por eso está un nivel de dios para ello entonces miren lo que un animal puede simbolizar diferentes cosas dependiendo de la nación o de la cultura o de las tradiciones de cada pueblo entonces es eso que representa ese objeto esa cosa ese animal ese dibujo esa figura esa persona incluso aquí vemos algunos ejemplos en la imagen de algunos símbolos que convencionalmente pueden estar reconocidos a nivel nacional o internacional ¿quién no va a reconocer el concepto de la cruz por ejemplo que vemos en la parte superior izquierda de su pantalla que simboliza la cruz a ver santacruceño que simboliza la cruz a nivel general a nivel mundial ¿cómo? ¿por qué la religiosidad? la religiosidad la religiosidad la religiosidad dice ya fe fe jesucristo fe y jesucristo sobre todo ya jesucristo la fe caliente caliente también cada vez más caliente ya estamos cerca alguien más creencia ¿ah? creencia ya caliente caliente también santidad santidad también sí puede ser representa al cristianismo la cruz representa al cristianismo a una religión a una fe a una creencia si tenemos que definirlo en una sola palabra la cruz representa al cristianismo a todos los que son cristianos y creen en Cristo Jesús como mencionaba su compañero Johan ¿no? entonces donde ustedes vayan aunque sea al lugar más recóndito del planeta tierra y le muestran una cruz es muy probable que los identifiquen como cristianos como unas personas de fe que creen en Jesús en Jesucristo ¿no? entonces de esa manera está representada a nivel global abajo tenemos una paloma ¿qué significa ese dibujito de la paloma? ¿cómo está representada a nivel global? ¿el Espíritu Santo? no no necesariamente claro a nivel a nivel de la religión sí ¿no? sí pero más a nivel global más a nivel general porque ustedes saben que en el mundo hay sincillez o inocencia ya inocencia puede ser el símbolo de la paz también exactamente eso es lo correcto el símbolo de la paz ¿no? la paloma a nivel mundial es el símbolo de la paz ¿no? el blanco es el color de la paz por eso es que en las guerras de los anteriores siglos cuando alguien quería una una tregua levantaba la banderita blanca en señal de que querían paz ¿no? entonces eso es lo que suele simbolizar a nivel global ahora de que hayan otros grupos que pueden ser también importantes pero de menor cantidad como en el catolicismo o en el cristianismo como mencionaba su compañero también la paloma puede ser un símbolo de la del espíritu santo ¿no? de esa manera el cristianismo también ha intentado graficarlo ¿no es cierto? pero este ya más así a nivel global la paloma está interpretada o conceptualizada como el símbolo de la paz al otro lado debajo de nuestro escudo cruceño tenemos un un listón rosado rojo ¿qué simboliza ese listón rojo? yo que sepa en negro significa luto en otro color don Gabriel ya luta bien gracias por el aporte ¿alguien más? tenemos dos minutos antes de que se termine esta sesión les voy a volver a pasar el link al grupo de whatsapp el listón rojo listen contra el cáncer si no me equivoco pero contra las mujeres cáncer de mamas puede ser sí ese listón rojo es el símbolo de la lucha contra las enfermedades contra las diferentes enfermedades ya lo vamos a poder ver en la lucha contra el cáncer principalmente y en la lucha contra enfermedades venéreas también es un símbolo que utilizan sobre todo en el sector de salud y del voluntariado para realizar campañas de prevención contra enfermedades que son las más comunes en nuestro en nuestro entorno en estos momentos y que son letales un ejemplo también de estos símbolos son las banderas de los diferentes países los escudos de los diferentes países son símbolos que representan parte de su cultura de su idiosincrasia de su forma de pensamiento en el caso de nuestro país por ejemplo la bandera boliviana rojo amarillo y verde tiene un significado ¿cuáles son los significados de los colores de nuestra bandera? ¿recuerdan? rojo la sangre amarillo la riqueza y verde la naturaleza la diversidad que tenemos correcto rojo la sangre derramada por nuestros héroes dice el amarillo las riquezas minerales de nuestro país y el verde la riqueza natural medioambiental de nuestro país eso es la representación que se le da ¿no? incluso cada color fuera de lo de lo que puede simbolizar o caracterizar a cada país cada color tiene una representación un significado también que lo vamos a ver también si no es en esta clase va a ser en la de la mañana que lo vamos a ver